Gracias a IAB por invitarme. Paula, que nos conocemos ya desde hace años, cuando estábamos luchando por hacer aquel pan de contenidos, de impulso de contenidos digitales que se ha mencionado y que nos costó y salió adelante. Y la verdad es que estamos en un momento apasionante. La verdad es que se suceden las cosas a una velocidad tremenda. Llevo cinco años en Bruselas, pero las políticas digitales se agolpan. Ahora yo creo que estamos en un momento muy interesante. Vamos, hay en la nueva Secretaría de Estado de Avance Digital mucha ilusión por intentar sacar cosas adelante. Yo creo que en general es obvio y evidente. En los medios hay mucha ilusión. Y en Europa la verdad es que las cosas se están moviendo también a una velocidad de vértigo. Yo voy a hacer un poco una especie de fotografía amplia de lo que se ha movido en Bruselas en los últimos tiempos. Y luego me voy a ir acercando, haciendo zoom al reglamento de privacidad, al Estado de Reglamento de Privacidad, que supongo que es lo que también interesa a los que estáis aquí. Y verdaderamente en Bruselas las cosas han ido a una velocidad, como decía, de crucero en estos últimos cinco años. Bueno, esta última legislatura, que ahora va a concluir el año que viene, la legislatura de la Comisión Juncker, ha sido verdaderamente impresionante en la generación de políticas digitales y desde luego también en la generación de regulación, regulación necesaria en muchos casos, porque había que actualizar la regulación obsoleta y en otros casos legislación que permitiera dinamizar, lejos del retrato habitual de la legislación como stopper o no, una legislación que pretendiera dinamizar y que adaptara la realidad y que se adaptara verdaderamente a la realidad social, al contrario a lo que a veces ocurre. En ese sentido, la estrategia del mercado único digital, que es como se ha denominado la estrategia de la Comisión Juncker y que se publicó en 2015, pues ha producido unos resultados verdaderamente impresionantes, muchísimo, mucho mayores que los de la Comisión anterior, la Comisión Barroso. Estamos hablando de 12 directivas, 17 reglamentos y 20 comunicaciones y no voy a mencionar, evidentemente, todas de ellas, pero directivas tan importantes, algunas concluidas, otras no, como la de contratos de contenidos digitales, comprometas online, reforma de la propiedad intelectual, estas tres últimas todavía en marcha, reforma y adaptación del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que fue muy importante, refundió en un único paquete las cinco directivas que regulaban el sector de las telecomunicaciones desde el año 2002, luego revisada en 2009. La muy importante también para el sector publicitario, quizá no tanto digital, pero sí, bueno, en general, porque es convergente, directiva de medios audiovisuales, que se reformó y se acaba de votar ahora por el Parlamento y se va a votar por Consejo en fechas próximas. Además, la directiva todavía de accesibilidad en marcha, esas son algunas de las directivas más importantes. También en materia fiscal hay directivas ahora en negociación. Y luego reglamentos también muy importantes, se han negociado y que algunos conoceréis, porque han saltado de alguna manera a la actualidad periodística. Por ejemplo, el reglamento de portabilidad de contenidos, el reglamento de geobloqueo, que fue también importante, algunos que siguen negociándose con el reglamento satélite cable, denominado. También algunos que se siguen negociando ahora o que se han comenzado a negociar, como el denominado reglamento plataformas y negocios, que luego quizá también hay una verga de referencia. Y luego, pues otros, quizá, más el reglamento de privacidad, al que voy a referir con particular atención. Y luego otros, pues quizá, más en el área de políticas, como el Wi-Fi for You, protección de consumidores, paquetería, el reglamento de contenidos de terrorismo y también alguna otra legislación en materia de ciberseguridad. A las comunicaciones no me voy a referir. Han trocado todos los temas, desde la propiedad intelectual, la economía de la plataforma, el gobierno, la ciberseguridad, el e-health, la inteligencia artificial. Bueno, como digo, han sido 20 comunicaciones en los últimos cinco años que, en una parte, han ido también marcando las líneas directrices de lo que luego podía traducirse o no en una posible regulación. Y tengo que decir que, aunque el catálogo de regulación de la comisión parece enorme, la comisión ha tratado de tener, y los Estados mismos y el Parlamento les hemos acompañado en ese camino, yo creo que ha tratado de tener un cierto espíritu quirúrgico para tocar verdaderamente las cuestiones donde pensaba que podían existir problemas, que verdaderamente la regulación podía ser una ayuda. Esta última comisión, Juncker, se ha tomado muy en serio el principio de no regular más que cuando fuera necesario, es decir, de better regulation, de alguna manera, y de no añadir regulación por añadir regulación. Bueno, algunos de los ejercicios que se hicieron, como he señalado antes, como por ejemplo el pedido de comunicaciones electrónicas, verdaderamente no solo responde, sino que atiende a lo que son verdaderamente las líneas maestras, mayor inversión en redes porque necesitamos conectividad, simplificación en materia de derechos de consumidores para no solo hacerlo más fácil, hacer más comprensible a los consumidores sus derechos en materia de telecomunicaciones, sino hacer también a los proveedores más fácil el operar de manera transfronteriza, adaptación a las realidades nuevas, incluyendo en la regulación a los nuevos operadores de comunicaciones independientes de numeración, WhatsApp, Skype, etcétera, y luego, pues por otra parte, adaptación también del marco institucional. Pero también ha ocurrido lo mismo en la directiva audiovisual. La directiva audiovisual ha tenido también unos objetivos, se ha reformado la directiva del 2010 y ha tenido unos objetivos muy claros. Una adaptación también a la actualidad y a la realidad digital que es hoy en día. Los contenidos audiovisuales ya no se distribuyen solo por la televisión tradicional y, por tanto, era imposible mantener la directiva de 2010. Los contenidos audiovisuales hoy se distribuyen a través de las plataformas de distribución de vídeo, a través de las redes sociales, y esas nuevas plataformas deben, por lo menos, quedar sujetas a un mínimo de normas básico, sin que, evidentemente, teniendo en cuenta con que no se ponga en peligro la innovación, teniendo en cuenta el tamaño de las plataformas, a través de las que se distribuyen esos contenidos, etcétera, etcétera. Pero también en la directiva audiovisual se trató de simplificar la normativa de publicidad que, tradicionalmente, se aplicaba al sector televisivo. Precisamente porque el sector televisivo ya no compite aisladamente, sino que compite de una forma más amplia, con esas nuevas plataformas a las que me refería antes, era por lo que se hacía necesario reformar la normativa publicitaria y hacerla más realista. Los famosos 12 minutos por hora que existían, pues ahora dar quizá más capacidad a los difusores de distribuir, por ejemplo, esa publicidad en tiempos diarios, sin cansar, sin agotar al consumidor, en lo cual no tienen, de alguna manera, estos difusores ningún interés. Pero también la Comisión ha aportado normativa nueva, como decía, no solo ha adaptado quirúrgicamente la normativa que estaba desfasada, sino que ha aportado normativa nueva con ánimo de, de alguna forma, hacer más dinámico el sector digital y el comercio electrónico en particular. Y me refiero a, por ejemplo, los dos reglamentos que mencioné antes de portabilidad y geobloqueo, portabilidad, de alguna manera, para hacer que los consumidores europeos puedan disfrutar de contenidos allá donde se hallen, con independencia del lugar donde hayan realizado su suscripción. Y el reglamento de geobloqueo, que lo que trata es de animar, bueno, a animar un poquito coercitivamente a los comerciantes europeos a vender transfronterizamente, es decir, a poder, a no negarse, a no hacer geobloqueo, para que todos los consumidores europeos puedan acceder a todos los portales de comercio online, puedan, verdaderamente, no se realice una discriminación por razón del lugar en el que uno accede a una web y se pueda, de alguna manera, o se trate de hacer un poco más dinámico ese comercio electrónico, que a veces, pues quizá, pues hay determinados comerciantes reticentes. Se trataba también, en ese sentido, de dar seguridad jurídica a los comerciantes, en el sentido de que se aprovechó para el reglamento para, de alguna manera, consolidar una jurisprudencia extendida y, por tanto, también que los comerciantes se animen a vender transfronterizamente porque las reglas de legislación, de jurisdicción aplicables, se fijan de forma clara en un reglamento. Pero, en el ámbito que, digamos, que más interesa, seguramente, a la audiencia aquí, se ha realizado el ejercicio, un ejercicio también necesario, en el sentido que antes señalaba, de adaptación de la legislación, de adaptar la normativa de privacidad de las comunicaciones electrónicas. La directiva actualmente en vigor es la directiva de 2002. Bueno, la comisión, ya desde hace mucho tiempo, ya desde el inicio de la comisión Juncker, venía señalando que, evidentemente, esa directiva había que actualizarla, había que adaptarla, igual que se había adaptado el Código de Comunicaciones Electrónicas o la directiva audiovisual. Era, es una legislación obsoleta, con quizá el problema de encaje temporal, de que el adaptar esa legislación se debía de hacer durante esta legislatura y eso iba a conllevar una posible aplicación en paralelo de una normativa muy relacionada con esta, que era el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor hace unos meses, como todos sabéis, porque sois ahora, de alguna manera, entre comillas, víctimas de su aplicación. Pero, bueno, el Reglamento General de Protección de Datos llevó mucho tiempo en su negociación. Yo creo que es un reglamento complejo, no ha estado, digamos, en mi ámbito competencial y, por tanto, tampoco quiero extenderme en ese sentido. Pero, claro, ambas piezas legislativas están íntiamente unidas y, por tanto, la primera discusión que tuvimos, me acuerdo, cuando se presentó esta iniciativa, el Reglamento de Privacidad, en enero de 2017, fue el empeño de la comisión en hacer que ambas normativas entraran en vigor al mismo tiempo, cosa que nos colocaba en un margen verdaderamente angustioso, porque, claro, empezábamos a negociar en enero de 2017, tenía que estar lista en mayo de 2018. Bueno, ya desde el principio casi todos los Estados miembros dijeron a la comisión que eso era un desiderato, un imposible de cumplir. Este reglamento tiene una enorme complejidad técnica. Una enorme complejidad técnica y afecta, y es unicompresivo. Porque, claro, ¿cuál es el problema de la propuesta de reglamento de privacidad? Un problema necesario, seguramente. Que, como hoy en día las comunicaciones electrónicas no se traducen a la comunicación tradicional telefónica, sino que hoy en día, pues aquí hay almacenada enorme cantidad de información que se intercambia permanentemente a través de muchos dispositivos, a través de muchas aplicaciones, perdón, con otros dispositivos, eso debe quedar también cubierto por el derecho de secreto de las comunicaciones. Por tanto, había que hacer un reglamento omnicomprensivo que se iba a extender a muchísimos sujetos y actores y, por tanto, no iba a ser sencillo discutirlo. Y eso fue una realidad que desde el principio se vio clara en los debates que empezábamos a tener. En el Consejo no hemos acabado todavía, no tenemos todavía una posición cerrada. Yo creo que estamos cerca, estamos cerca, pero no tenemos una posición cerrada. Hemos estado, pues prácticamente llevamos un año y medio largo, casi dos años, de debates. Empezamos en enero de 2017 en la presentación. Es verdad que luego los ritmos de discusión en los grupos de trabajo en el Consejo Europeo son cíclicos porque, claro, a veces las presidencias semestrales dan prioridad a unos expedientes y que a otros, entonces, pues a lo mejor los debates del reglamento de privacidad en alguna presidencia se dilataron o se demoraron para dar prioridad a otros expedientes. Pero, en cualquier caso, desde el principio se vio que las dudas técnicas eran enormes, permanentes. Entonces, teníamos debates con la comisión, con una ilustre española que estaba en la comisión al cargo de este reglamento, Rosa Barceló, que ya no está porque se acaba de ir a un despacho de abogados, es una brillantísima abogada. Y teníamos muchas discusiones, muchos debates con ella, con su equipo, porque muchos compañeros míos del Consejo de los Estados Miembros no entendían muy bien muchos aspectos. Cuando hablábamos de cookies, cuando hablábamos de comunicación machine to machine, cuando hablábamos de muchas de estas cosas, decíamos, pero cuidado, no nos pasemos sobre regulando en un ámbito en el que, claro, lo principal es la privacidad de los consumidores y la privacidad de los usuarios. Mucha gente decía también al principio, ¿por qué es necesario realmente un reglamento de privacidad teniendo el Reglamento General de Protección de Datos? Bueno, en ese debate, claramente, desde el principio, la posición fue clara que sí. ¿Por qué? Porque aquí estamos protegiendo un derecho distinto. No estamos protegiendo solo el derecho a la intimidad y a la privacidad. Estamos protegiendo un derecho que tiene su reconocimiento constitucional separado, que es el derecho al secreto de las comunicaciones y que es un derecho sagrado e histórico. Y por eso también, ahora me referiré brevemente, la necesidad de que este reglamento particularice y complemente el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, el Parlamento, en cambio, fue más rápido. El Parlamento adoptó su posición en octubre del año pasado, en 2017. Si bien fue muy polémica, se ganó la votación por muy pocos votos. La ponente socialdemócrata, hubo primero una ponente estonia, luego la ponente ahora fue la diputada socialdemócrata Birgit Schipel. Y verdaderamente le costó mucho sacar la votación porque el Partido Popular Europeo votó en contra. ¿Y por qué fue muy complejo? Porque, como digo, en este reglamento, que es complejo, que es omnicomprensivo, que es amplio, desde el principio se han visto dos tensiones. La tensión de la protección del consumidor, la tensión, la fuerza, es decir, la fuerza de la protección del consumidor de la privacidad, que es muy importante, pero al mismo tiempo la fuerza o la tensión de la afectación a la economía digital de este reglamento. Es decir, si somos muy extremistas regulando, si somos muy proteccionistas, podemos tener el riesgo de fracturar o de dañar la economía digital porque estamos añadiendo una capa de regulación excesiva. Por el contrario, tampoco podemos ser solo inclinarnos del otro lado porque entonces estaríamos desprotegiendo la necesaria al usuario en su privacidad, teniendo en cuenta hoy, además, como digo, la capacidad verdaderamente intrusiva que pueden tener los dispositivos en la privacidad de una persona. Y me voy a referir particularmente a dos cuestiones que creo que son de mayor interés. Es decir, la cuestión del procesamiento admisible, las circunstancias de procesamiento o de tratamiento admitido de los datos contenidos o metadatos. Y por otro lado, el tema de las cookies. Son dos artículos fundamentalmente ahora mismo los que nos tienen un poco pendientes de llegar a una decisión final. Esencialmente son los artículos 3, los artículos 6, 8 y 10. El artículo 6 desde el principio fue un artículo polémico, sobre todo en cuanto al tratamiento admisible de los metadatos. Es decir, igual que el contenido, todos admitíamos que el contenido, es decir, aquí no voy a explicar en extenso lo que son una cosa u otra, los metadatos, pues, desde dónde hace una llamada, a qué páginas web accede, etcétera, etcétera. El contenido es el contenido de una llamada, el contenido de un mensaje, de un email. Mientras que el contenido claramente tiene un carácter más importante en cuanto a la confidencialidad y, por tanto, los campos de tratamiento deben ser más limitados. El debate en torno a las circunstancias admisibles de tratamiento de los metadatos han sido permanentes desde el principio. Porque, ciertamente, los metadatos, si bien pueden, algunos dicen, pueden dar lugar a un perfilado excesivo del usuario y pueden atentar, de alguna forma, si no se tratan con el suficiente cuidado contra la privacidad del usuario, al mismo tiempo es indudable que los metadatos tienen un enorme valor. Tienen un enorme valor no solo desde un punto de vista de interés público, sino tienen un enorme valor incluso desde un punto de vista de interés económico. Valor que a veces incluso se traduce en un mejor servicio para el usuario. Y el catálogo inicialmente, digamos, quizá corto, quizá no muy amplio de circunstancias de tratamiento que la comisión propuso, se ha ido retroalimentando de forma paulatina. Es decir, primero, pues, dijimos, bueno, pues, que se admita también conteo estadístico de los metadatos, luego propósitos estadísticos. Pero, al final, muchas de estas circunstancias, cuando me refiero a todos estos campos de tratamiento, por supuesto, a lo mejor a veces estoy yendo muy rápido, pero parto de la idea de que muchos de los que estéis aquí ya domináis, más o menos, o domináis, o conocéis algunos de estos puntos y, por tanto, me seguís. Cuando me refiero a circunstancias de tratamiento, son adicionales aquellas basadas en el consentimiento. Es decir, circunstancias independientes del consentimiento. Circunstancias que permiten el tratamiento de los metadatos con independencia de que haya o no consentimiento del usuario. Es lo que ocurre también, en algunos casos, en el Reglamento General de Protección de Datos, interés lexivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hemos ido arrastrando de tal manera que las últimas propuestas de la presidencia austriaca, que es la actual presidencia semestral, incluyen un campo que existe en el Reglamento General de Protección de Datos, que es el tratamiento ulterior compatible, con una serie de salvaguardas que no solo están en el Reglamento de Protección de Datos, sino mayores salvaguardas que las que existen en el Reglamento General de Protección de Datos para este tratamiento ulterior compatible. En eso estamos viendo si es posible introducir ese tipo de tratamiento ulterior compatible con esa cantidad de salvaguardas que permitiría, en cualquier caso, a los operadores sin merma de la privacidad de los usuarios utilizar esos metadatos. Existe también el artículo 6, que es el artículo que se refiere al tratamiento en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, es decir, cuando se cursa una comunicación electrónica. El artículo 8 es el que se refiere a la protección de los datos almacenados o intercambiados desde el dispositivo móvil. Es decir, no en el ámbito de la realización de una comunicación electrónica, sino todos los datos almacenados y tratados dentro del dispositivo móvil y el intercambio de información que se produce, por ejemplo, a través de una aplicación o cuando uno, de alguna manera, accede a un local y entonces se le puede seguir, se le puede rastrear con ese dispositivo móvil. El catálogo de circunstancias de tratamiento es más limitado que el que existe en el artículo 6 y ahí yo veo menos capacidad o menos ámbito de avance que el que ha habido en el artículo 6. Y por último, me refiero al importante artículo 10, que es el artículo que reformaba o revisaba el sistema de cookies y que fue un artículo también enormemente polémico desde el principio porque algunos no entendían cómo si el régimen jurídico de cookies era relativamente reciente, relativamente reciente en el sentido de que, bueno, pues había tenido, digamos, aplicación práctica en algunos estados a partir de 2012, 2013, cómo ya entrábamos a introducir un régimen radicalmente distinto que en vez de basarse en el principio de consentimiento en la web concreta, trasladaba ese consentimiento al navegador y a la instalación del navegador y además obligaba al usuario a fijar las preferencias de privacidad al instalar el navegador. Y además, incluso era muy taxativo diciendo no se podrá continuar con la instalación del navegador si no se han fijado primero las preferencias de privacidad. Y además, incluso en un considerando decía que las preferencias de privacidad debían ser aceptar las cookies, todas las cookies, algunas cookies. Es decir, era enormemente intrusivo. Luego había también el problema de las cookie walls, a la que la Comisión en principio no hacía referencia, pero que resulta que el Parlamento, en su propuesta, no sé si antes me lo referió, pero lo digo ahora, la propuesta de la ponente Sipel es, de alguna manera, en esa tensión a la que me refería al principio, privacidad del consumidor, interés de la economía digital, se va drásticamente, de una manera yo creo que cabría decir extrema, a la posición de interés del consumidor. Es decir, prohíbe las cookie walls, es muy restrictivo en las circunstancias, más restrictivo que incluso la propuesta original de la Comisión en las circunstancias de tratamiento del artículo 6, de las del artículo 8. Es decir, es muy, muy, muy extremista en ese sentido. Bueno, pues el artículo 10 referente a las cookies se ha podido ir corrigiendo en el debate del Consejo. Es decir, primero se dijo no, lo corregimos en el sentido no sea necesaria para continuar con la instalación del navegador que haya que determinar las preferencias de privacidad. Luego se introdujo la posibilidad incluso de unas ciertas cookie walls en determinados casos, cuando se ha proporcionado, cuando el usuario pueda acceder a otro servicio provisto por el mismo otro proveedor y generalmente el servicio sea gratuito. En esos casos sí es posible quizá establecer unas cookie walls, es decir, exigir la aceptación de cookies para poder acceder a la página web. No, por ejemplo, cuando se trate de webs de servicio público, en las que no hay otras, en las que es necesario acceder a la web, etc. Bueno, las últimas propuestas de la presidencia austriaca tengo que decir que en este ámbito del artículo 10 han sido drásticas. Y han sido drásticas porque lo que se han limitado es a eliminar el artículo 10. O sea, más drasticidad es imposible. Y en ello estamos. Y de alguna manera con esto termino en esta propuesta porque ¿cuál es el escenario actual? El escenario actual es que el Consejo debería aprobar una posición que diera margen suficiente para negociar con el Parlamento. Como he dicho, la posición del Parlamento está muy extrema y por tanto nosotros deberíamos, no a lo mejor ser extremos en la otra dirección, pero sí darnos un necesario margen para poder negociar con el Parlamento. La posición de España es que esta propuesta debe ser aprobada. Es decir, nosotros no podemos, los operadores económicos no pueden seguir jugando con reglas de 2002 porque eso genera más inseguridad que seguridad. Máxime cuando el Reglamento General de Protección de Datos ha entrado en vigor. Y no deberíamos esperar a una nueva legislatura porque ahora mismo por lo menos sabemos los márgenes de negociación que están marcados. Una nueva legislatura nos aboca posiblemente al momento de una nueva ponente que no sabemos, que produce una enorme incógnita y máxime, y no voy a extenderme en eso, ante la legislatura y las elecciones al Parlamento Europeo que se avecina el año que viene con una cantidad de grupos políticos que van a entrar en el arco parlamentario de bastante incógnita. Y por tanto, ahora tenemos los límites marcados, esta legislación debe actualizarse y por tanto nosotros creemos que la legislación debe actualizarse ya. Pero para eso, como decía hace un momento, debemos tener un margen de negociación suficiente. Entonces, las propuestas que ha ido planteando la presidencia austriaca parecen razonables, parecen razonables para alcanzar ese margen suficiente y poder llegar con el Parlamento a un acuerdo que sea razonable. Evidentemente, el diablo está en los detalles y luego habrá que trabajar en esas particularidades. Pero yo estoy razonablemente esperanzado de que una propuesta suficientemente flexible por nuestra parte, por la parte del Consejo, y una negociación con el Parlamento donde quizá los diferentes grupos políticos puedan hacer de contrapeso pueda dar lugar a una adaptación de esta necesaria legislación en tiempo y forma y que nos permita tener un reglamento de privacidad antes de que concluya la legislatura. Gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias.